¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a TDP en casa, os saludo, soy Fe López, os saludo desde mi casa, desde Madrid y voy a recoger el testigo que durante todo este confinamiento nos ha dejado Mar Martín informándoos a todos de toda la actualidad del deporte y también del COVID. Se acerca el verano y eso va ligado a las altas temperaturas, ¿las altas temperaturas a qué van ligadas? A esas retransmisiones de ciclismo, esas sobremesas con la voz de Carlos de Andrés y de Perico Delgado. Por cierto, saludos a Perico que está rodando ni más ni menos que Masterchef, una faceta que yo no conocía. Carlos, esas retransmisiones creo que van a tener que esperar unas semanitas más. ¿Cómo estás? ¡Qué ilusión verte! Igualmente, sí, sí. La verdad es que de momento tenemos que esperar un poquito, pero yo creo que como todos empezamos a verle un poco la salida al túnel y más contentos porque ha sido largo y sobre todo esa fase intermedia. Yo recuerdo cuando llevábamos tres semanas era la época en que hubiéramos estado comentando las clásicas y me di cuenta de lo que echaba de menos y de lo que me gustaba, lo que puedo hacer todos los días o habitualmente. Vamos a tener en este primer TDP en casa a Purito Rodríguez, que está en Andorra. Lo primero, ¿cómo estás? ¿Estás bien de salud? ¿Cómo has vivido ese COVID desde allí, desde Andorra? Purito, gracias por estar con nosotros. Hola, gracias a vosotros. Buenas tardes. Pues la verdad que muy bien. Lógicamente se ha hecho dura porque esta cuarentena, pues yo creo que para todo el mundo se nos ha hecho durísima, pero bueno, viendo un poquito ya el final del túnel, ¿no? Aquí parece que en Andorra está volviendo todo un poco más a la normalidad, así que esperando nuevas noticias, a ver si ya por fin nos dejan salir. Como curiosidad, creo que ahora en un ratito te vas a tener que ir a hacer una segunda prueba de COVID, ¿no? Un segundo test. Sí, sí. Aquí en Andorra la verdad que han querido hacer la analítica del COVID a toda la población. Hace 15 días nos hicimos el primer test y justo hoy nos toca el segundo, ¿no? De hecho, pues ya nos han comentado que lo más seguro que a partir del 2 de junio, viendo que todo está pues relativamente controlado, que entraremos un poco ya en la normalidad, ¿no? De negocios y de poder salir a la calle pues con un poco más de soltura que ahora, ¿no? Que ahora sí que tenemos pues una serie de horarios y una serie de normas para poder salir a la calle. Bueno, si os parece nos vamos a meter ya de lleno en este nuevo calendario. En 74 días se tiene previsto disputar las tres grandes vueltas y los mundiales. Carlos, Purito, ¿cómo veis el nuevo calendario? El Tour ha pedido permiso para adelantar al 29 de agosto su salida porque en Francia hasta el 1 de septiembre, por ley, no puede haber ninguna competición. Estamos viendo ese gráfico, son las carreras que se tienen prevista disputar en Francia. ¿Cómo veis el nuevo calendario, Carlos, Purito? Bueno, yo de entrada suelo ser bastante crítico con la Unión Ciclista Internacional y creo que esta vez hay que reconocerles que han actuado rápido y en general diría que han actuado bien. Yo creo que se ha partido de una premisa que todo el mundo tenía claro, que es que el Tour era el eje vertebrador de todo y que había que asegurar al máximo posible que haya carreras. Y es lo que han hecho, ¿no? Y a partir de ahí ya uno puede discutir si la Vuelta estaría mejor delante, detrás, si tienen que coincidir o no coincidir algunos días. Pero insisto, yo que suelo ser muy crítico con la Unión Ciclista Internacional, creo que esta vez han actuado rápido y como mínimo le han dado una base a los equipos, a los ciclistas y a todo el mundo para saber hacia dónde vamos. Sí, la verdad que es que no hay otra solución. Al final hay tres meses para acabar la temporada y todas las carreras, aunque coincidan, era la única forma de poder salvarlas. Ya habéis visto que hay muchas carreras del calendario que han saltado, muchas que se han anulado porque es que ya no entraban dentro de esos tres meses y las tres grandes es importantísimo de que se celebren. Entonces, en este caso, pues es que no quedaba otra que pisarse entre ellos, pisar clásica con Giro, pues en Mundiales quizás es la única que está un poco libre, pero que al final es que no quedaba otra. Al final, yo que tengo la suerte de poder hablar aquí con los compañeros profesionales que están entrenando, lo ven así, ¿no? Es decir, este 2020 lo tenemos que salvar de la forma que sea, sabemos que es un calentario distinto a todo lo que estábamos acostumbrados, no sabemos cómo va a reaccionar nuestro cuerpo, pero es que no queda otra. Es un 2020 que si lo salvamos, pues bastante bueno será. Eso esperemos, Carlos. Me decías ayer hablando por teléfono que incluso hay alguna prueba en Francia con Maradoufine que está todavía en el aire, ¿no? Bueno, tú decías, ¿no? El gobierno francés en principio ha dicho que no puede haber ninguna prueba profesional hasta el mes de septiembre. Yo la sensación que tengo es que como al gobierno francés también le interesa que el tour acabe funcionando y se haga, pues ahí van a ser un poco laxos y avanzarán dos, tres días esa apertura, ¿no? ¿Qué pasa? Que en cambio Dauphiné es justo a principios de agosto, pues yo creo que puede ser una negociación, no sé, Purito, ¿qué pensará, no? Yo creo que quizá el gran problema va a estar en que prácticamente no va a haber carreras de entrenamiento, ¿no? De preparación a día de hoy, salvo Polonia, no haya nada así muy seguro. Eso es complicado, ¿no? Eso aquí. Es complicado, pero es para todos lo mismo. Con lo cual, antes sí que es verdad que te marcabas un calendario antes del tour de Francia, que quizá es la carrera más importante que hay, y solías llegar con unos días de competición antes de esta carrera, ¿no? Pero es que ahora mismo, al no haber, a todos les va a pasar lo mismo, ¿no? Es súper importante ahora mismo el trabajo en casa, el llegar en el punto perfecto a este tour de Francia, pero para todos va a ser igual. Así que ya veremos, ¿no? Sí que es verdad que da la sensación de que todo está yendo un poco más rápido de lo que nos pensábamos el mes pasado, ¿no? Se van avanzando muchas más fechas de lo que nos esperábamos y ya veremos a ver si también en Francia pueden cambiar y, como dicen, ¿no? Pues el tour adelantarlo un poco y así también salvar el que no vayan a coincidir estas carreras. Purito, nos lo acabas de decir que hace unos segundos has tenido contacto con esos ciclistas que viven también en Andorra y has dicho que es fundamental el trabajo que se está haciendo en casa. Cuéntanos, ¿qué te han contado? ¿Cómo han entrenado? Imagino que no se han separado de esa bici estática en sus salones, en sus terrazas, ¿no? Sí, sí, lógicamente, sobre todo al inicio, cuando empezó la primera cuarentena, todo el mundo estaba loco, ¿no? Por entrenar en rodillo porque no sabías, incluso se hablaba de que se podía hasta disputar el Giro Italia, ¿no? Hasta que ya han visto que se estaban alumnando las carreras y un poco ya les ha centrado más la tranquilidad y han levantado un poquito el pie, sobre todo los entrenamientos en casa, ¿no? Aquí en Andorra ya hace unas tres semanas que están dejando entrenar, primero empezaron solamente los profesionales y ahora pues a toda la población en carretera y, lógicamente, pues se lo tienen que tomar como si fuese una pequeña preparación de invierno, ¿no? Pues empezando haciendo un poquito más de base, trasladando, dijéramos, este trabajo a lo que se estaba haciendo anteriormente, pues en los meses de enero, febrero, ¿no? No hace falta hacer tantas series sabiendo de que tu punto de forma tiene que estar pues cerca del mes de septiembre. Hablamos, si os parece, de la Vuelta Ciclista a España, que también ha tenido que hacer, por decirlo de alguna manera, encaje de bolillos, ¿no? Se ha retrasado mucho, va a empezar el 20 de octubre, va a finalizar el 8 de noviembre. Carlos, creo que han tenido que acortar alguna etapa y prácticamente todo va a ser en España. El plan inicial, nos olvidamos de él, ¿no? Sí, sí. La verdad es que nosotros también, al ser organizadores en parte del evento, ¿no? De la parte televisiva, pues estamos muy en contacto con Unipubli y nos fueron comunicando algunas cosas, ¿no? Como se ha comunicado luego también que tampoco se va a entrar en Portugal, entonces, bueno, se va a hacer una vuelta más española, ¿no? Más en nuestro territorio. No sé, a mí, por ejemplo, esto de que empiece con la primera etapa directamente en Arrate, que es un puerto ya relativamente duro, pues me parece un poco raro, ¿no? Pero yo creo que al final te tienes que adaptar, ¿no? Si tú pierdes una salida, no es tan fácil organizar otra salida de tres días, con una contrarreloj, con dos etapas, con una serie de cosas. Entonces, yo creo que Javier Guillén sí lo que tenía claro es que no quería meterse mucho en noviembre y por eso ha optado por coincidir algunas etapas con el giro, cual pues puede ser un problema. Y luego está, que eso Joaquín también nos lo puede ampliar, el hecho de que al ser la última permite que el que haga tour pueda hacer vuelta, ¿no? Mientras que el que haga tour, como va a ir tan rápido, no sé si puede hacer giro, ¿no? No sé si tú crees que en ese sentido la carrera puede salir favorecida. Bueno, yo creo que puede salir favorecida, sobre todo, más que por el tour, por el calendario que tienen antes de clásicas, de mundial. Pensar que han dejado muchísimas carreras de muchísima calidad, sobre todo, que están en la época del Giro de Italia, ¿no? Yo creo que con este calendario el que más va a sufrir va a ser el Giro de las tres y el Tour de Francia, pues sí, para el que lo dispute, sí. Pero para el que quiera disputar otras carreras como pueda ser el Mundial o algunas clásicas, no sé yo con qué punto de forma va a llegar al Tour, ¿no? En este aspecto, si la Vuelta tiene la gran suerte de que el tiempo le respeta, yo creo que puede ser de las tres la más favorecida, vamos, sin ninguna duda. Carlos Purito, mientras estábamos todos en casa, confinados, hay alguien que ha decidido hablar, ese es Chris Froome, ante una posible salida de su equipo. No sé qué os parece lo que ha dicho, tiene 35 años, cobra 5 millones de euros al año y acaba de salir una lesión. Yo no sé si veis algún equipo que le puede creer con estas condiciones. Hombre, pocos, pocos, ¿no? Yo cuando hablaban de lo de Movistar me sorprendía un poco, ¿no? Porque no sé, uno no saca de repente del bolsillo 5 millones o 4 millones de euros, ¿no? Además, yo creo que hay otra cosa muy importante, Movistar, Ineos, son algunos equipos que no han hecho recortes, es decir, el corredor está cobrando íntegramente lo que tiene, mientras que otros muchos equipos no lo están haciendo, es decir, hombre, yo creo que el escenario es complicado. Es cierto que supongo que él ve que Bernal está muy fuerte, que a ver cómo llega él, que a lo mejor no se siente cómodo con esta situación, pero yo no sé, Joaquín, a mí se me antoja un poco difícil que encuentre en esta situación de crisis tan grande tanto dinero en el mercado actual, ¿no? ¿Qué te parece a ti? A mí lo que se me hace... He visto que hayas sacado la caña. No, digo, a mí lo que se me hace complicado es que Ineos lo deje perder, ¿no? A Chris Froome, ¿no? En el momento de que Chris dice que tiene alguna oferta, no sé, ¿no? De cara a otros equipos, a mí me daría un poco de respeto, ¿no? El pensar el por qué Ineos deja perder al corredor que le ha dado todo. Sí que es verdad que su primer tour, cuando era en Skype, lo ganó Bradley Wiggins, pero que al final el corredor estrella, el corredor que ha levantado este equipo, ha sido Chris Froome, ¿no? Dejarlo perder así, no sé, parece que hay algo detrás, ¿no? Hablando de dinero, no lo sé si se quiere ir por dinero. Pero yo me imagino que será complicado que algún equipo sea capaz de comparar la oferta, de igualarla a lo que estaba cobrando en su momento, ¿no? En Ineos, es muchísimo dinero, cinco millones. Y sí que es verdad que los que vienen por debajo de él están apretando muchísimo, ¿no? Como es sobre todo el caso de Gan Bernal, ¿no? Son corredores de que seguramente están cobrando, no sé si llegarán ni a la mitad, y que estarán apretando muchísimo para coger ese contrato. Bueno, pues, Froome, que ha echado ese subparticular órdago, también en estos días hemos podido ver un documental sobre Lance Armstrong. El estadounidense ha repasado muchos aspectos de su vida. Vamos a escucharle. ¡Ferrari! Pero ¿de que sabía? ¿Sabía lo que? ¿Qué, lo que en los... ¡Oh, de claro! Oh, sí, 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 sí. ¡Como! No, 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 no. ¡Eres no uno de esos guys! ¡I was like, oh, oh, oh! ¡What do we have here! ¡I always asked! ¡I always knew! ¡And I always made the decision on my own! Nobody said, don't ask, this is what you're getting. That, I never, ever would have gone for that. My relationship with Ferrari was highly confidential, um, as was his relationship with, with everybody. Whatever he said, I did to the word. Because we would ask, you know, we're like, oh, I heard somebody's doing this, I heard somebody's doing that, and should we think about that? He said, Lance, all you need is the red cells. So, EPO, which then became transfusions or bags, and that's it. Bueno, mira, yo no entiendo muy bien todo esto, ¿no? Es decir, creo que lleva demasiado tiempo fuera, ya hizo sus exclusivas, ya ha contado sus cosas, y no sé qué se consigue de nuevo ahora volviendo a contar, que si ya se topaba con 21, que va un poco en contra de lo que había dicho antes, ¿no? Que solo se había topado en la época fuerte del Tour. Entonces, si ya se topaba con 21, también podemos pensar que luego, cuando volvió otros tres años después, también lo hacía. Es decir, no sé muy bien a dónde va, ¿no? Y luego, al final, su argumento fundamental es, todos lo hacían, ¿no? Claro, a mí eso me recuerda cuando mi hija adolescente me decía, si podía ir a una excursión, o con unos amigos, y siempre te decía, van todos, ¿no? Dices, bueno, van todos, pero tú no vas, ¿no? Es decir, que uno puede tomar sus propias decisiones. Entonces, no lo sé, no sé de qué sirve todo esto y la verdad es que me sorprende de alguien que ha sido alguien importante, que tiene un papel aún en todo esto y que creo que no va a ningún lado todo esto, porque al final la gente dice, bueno, una más. ¿Tú qué eres, Ardín? Sí, no, desde mi punto de vista, yo creo que es otra cultura, ¿no? La cultura americana es un poco, pues, estar siempre arriba, estar siempre en la boca de todos y yo creo que ahora se está dando cuenta de que lógicamente no corren o no le dejan competir, pues, por todos los problemas que tuvo y tiene que estar en la noticia, ¿no? Entonces, el que diga que se dopaba los 21 años después de todo lo que hizo, yo creo que no es ninguna sorpresa para nadie, pero él tiene la necesidad de volver a estar otra vez en la boca de todos, en el candelero, en las noticias, el volver a estar otra vez en las portadas y ahora viene con esta, ¿no? Entonces, no sé, yo para mí es un poco perder también la dignidad y el norte, ¿no? Bueno, tengo que poner ya a punto y final, pero antes me gustaría acabar con una sonrisa y una noticia positiva. Llevamos dos meses hablando, contando noticias muy feas, pero lo que está claro es que si hay algo que se ha revalorizado son las bicis. Prueba de ello es que las tiendas de bicicletas están teniendo muchísima demanda. Me imagino que vosotros tendréis vuestra particular opinión sobre una noticia que para la industria del ciclismo es genial. Sí, sí, yo fui también de los que el primer día que nos dejaron salir en bici, toda la zona esta de Barcelona, de la rabasada, y eso era una cosa que no había visto en mi vida. Pero efectivamente se sigue viendo mucha gente en bici, ¿no? Yo hablaba con algún amigo que tiene distribuidoras y efectivamente están muy contentos de cómo ha reaccionado o alguno que tiene tiendas y, ostras, han sido un mes y medio difícil, pero se dan cuenta de que el mercado sigue activo, sigue vivo y la gente sigue teniendo ganas de montar en bici. Así que, como tú decías, yo creo que es una buena manera de acabar con una sonrisa pensando que la bici siempre estará ahí. Brito, ¿qué les dirías a todos aquellos que están pensando, o sea, ahora comprarse una bicicleta? No, a mí la verdad que me hace especial ilusión, ¿eh? Sobre todo, pues, como bien dice Carlos, cuando dejaron la posibilidad de poder salir, veías a muchísima gente, que te das cuenta, ¿no?, de que no habían montado en bicicleta. Incluso había escuchado a alguno que se quejaba, ¿no?, el decir, jolín, la verdad es que nos dejan y la gente se apunta al carro, ¿no? Oye, pues yo encantado de que se apunten al carro y todo lo que sea hacer deporte, sea bicicleta o sea cualquier otro deporte, si esta cuarentena ha valido para que la gente conozca nuestro deporte, se enganche y que de aquí pueda salir un nuevo ciclista, encantado, ¿no? Yo, que tengo la gran suerte de trabajar con una marca de bicicletas como es Orbea, ellos nos lo dicen, que están, vamos, contentísimos de este subidón que a la gente le ha dado, ¿no?, por este deporte. Carlos, Purito, muchísimas gracias por habernos acompañado desde vuestras casas, os deseamos lo mejor, que poquito a poco volvamos todos a la normalidad, muchas gracias a los dos. Ojalá nos veamos pronto. Eso es, muchas gracias. Y a vosotros todos los que nos habéis seguido, deciros que durante dos días a la semana estaremos desde casa contando, analizándoos toda la actualidad del mundo del deporte. Gracias y hasta luego.